Humano Derecho, Radioestación, presenta Dímelo Claro A nuestra querida Venezuela, desde este pequeño rincón del planeta y esta gran ventana al mundo, te damos las gracias por recibirnos en dondequiera que te encuentres. Hoy queremos ofrecerte un mensaje de paz, de esperanza y de luz. Hemos estado viviendo días muy difíciles, pero con toda la fortaleza y la esperanza viva en cada ser. A los que están adormecidos, desganados, melancólicos, sientan un grito de aliento y de bendición que resuene en sus corazones. Despierten, vivan. Cuando parece que ya no podemos escuchar nada interesante, nada que nos animes, nada que nos estimule, aparece un grito en el alma, no estamos solos. Vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Desde nuestro espacio de conexión, dímelo claro. Este es el programa que cambia la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Yo soy Eloisa Gutiérrez, quiero darte las gracias por sintonizarnos. Y desde ya, te invitamos a contactarnos, enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico Héctor Meneses, en la producción general Humberto Sánchez, En la dirección general, Melanio Escobar, y quien les habla, Eloisa Gutiérrez. Somos el equipo que estará con ustedes durante esta hora, llevándole la mejor alternativa de información, crecimiento personal, entretenimiento, buena música y motivación. Queremos ver vidas transformadas. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te lo quedaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor, mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarse Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si soy la tormenta También será parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Escuchamos a dos grandes de la música Fenómenos mundiales Que han puesto a bailar al planeta entero Silvestre Dandong Y Nicky Jam Con su pegajosa canción Cásate conmigo Así todos nos alegramos este día De esta manera Continuamos con nuestro tema del día La relación entre el coaching Y la inteligencia emocional Vamos a comenzar definiendo Qué es la inteligencia emocional La inteligencia emocional La inteligencia emocional es el conjunto De todos los conocimientos de las emociones Habilidades y recursos que tenemos Para adaptarnos a los cambios Inteligencia emocional Significa conocer bien las emociones Saber detectarlas Gestionarlas Y dirigirlas hacia un fin También nos sirve para motivarnos Y llevar a cabo la acción necesaria Para conseguir nuestros objetivos Eso nos conduce a definir Para qué sirve el coaching En inteligencia emocional El coaching en inteligencia emocional Puede servir para multitud de cosas El fin con el que se usa el coaching En inteligencia emocional Depende de cada persona Y lo que quiere identificar Y conseguir cuando busca una asistencia Te gustaría por ejemplo Conocer e identificar bien tus emociones El coaching en inteligencia emocional Es ideal para conseguirlo Quieres conocer mejor tus virtudes Tus defectos Tus capacidades y habilidades El coaching en inteligencia emocional Es una excelente herramienta Una vez has identificado tus emociones Tus virtudes Capacidades Entonces, por ejemplo Quieres potenciar tus virtudes Y minimizar tus defectos El coaching en inteligencia emocional Te ayuda a hacerlo Durante nuestra vida Experimentamos cambios Estos cambios Que son excelentes oportunidades Para nuestro crecimiento personal Muchas veces Tomamos esos cambios Como algo malo Que nos ha pasado Con el coaching en inteligencia emocional Podrás ver parte positiva Y sana de los cambios Sin dejar de ser Por supuesto Completamente realista El coaching en inteligencia emocional Sirve también para buscar Diferentes soluciones A un mismo problema Y para decidir Qué opción Es la que más te conviene a ti El coaching en inteligencia emocional Se utiliza mucho Para motivarte A luchar Por conseguir tus metas Por lograr tus objetivos Porque tú De alguna manera Fácil y eficiente Puedas planificar tu vida Y lo más importante Para aprender A llevar una vida equilibrada Tranquila Y plena Vamos a seguir descubriendo La relación entre el coaching Y la inteligencia emocional Después que identifiquemos Nuestro programa Y la radio de atención Acompáñanos Estamos compartiendo contigo A través de la señal Humano Derecho La radioestación En tu programa Dímelo claro Con Eloisa Gutiérrez Puedes contactarnos Enviarnos tus comentarios Y sugerencias A través de nuestras redes sociales En Twitter Arroba CCP Eloisa Y arroba Piso Humano Derecho En Instagram Arroba CCP Eloisa Piso En Facebook Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez Y nuestras líneas telefónicas 0212-265-2566 0414-259-8539 El Centro de Crecimiento Personal Eloisa Gutiérrez Quiere ofrecerte Sus servicios integrales Y profesionales Para que puedas afrontar Esta situación de crisis De la mano De los mejores asesores Y especialistas Tenemos atención Psicoterapéutica Para ayudarte Y orientarte Psicológica Y emocionalmente A transitar Por estos tiempos De cambio Y crisis Busca una atención Personal Que te guiará A tomar Las mejores decisiones Y si lo que necesitas Es una recuperación Física Olvídate De los dolores Que te producen El estrés Contamos Con los servicios De la terapia Chaxu Con el sensei Alejandro García Con 35 años De experiencia Te lo agradecerás En este año Vas a estar libre De dolores Y tensiones Pide tu cita Ya Descubrirás Un mundo De posibilidades Y el poder Que está dentro De ti Para más información Contáctanos A través del twitter Arroba CSP Eloisa Y nuestros teléfonos 0414-259-8539-0212-265-2566 Porque la superación Es el sendero seguro Hacia el cambio Tenemos el privilegio De servir Es para ti Por estas calles La compasión Ya no aparece Y la piedad Hace rato Que se fue de viaje Cuando se iba La perseguía La policía Oye conciencia Mejor te escondes Con la paciencia Por ningún lado Se encuentran Rastros de valentía Quienes la vieron Dicen que estaba Pálida y fría Se daba cuenta Que estaba sola Y sin compañía Y cada vez Que asomaba El rostro Se le reía Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo tengo Esta vida mía Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo tengo Esta vida mía Por estas calles Hay tantos Piños Y malhechores Y en eso Sí que no importan Credo Raza O colores De las juegas Y andas Diciendo Lo que tú piensas Al hombre bueno Le ponen precio A la cabeza Y los que andan De cuello Blanco Son los peores Porque además De quemarte Se hacen Llamar Señores Tienen amigos En altos cargos Muy influyentes Y hay algunos Que hasta Se lanzan Pa' presidente Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo Tengo Esta vida mía Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo Tengo Esta vida Mía Música 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 Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo Tengo Esta vida Mía Música Por eso Cuídate De las esquinas No te distraigas Cuando caminas Que pa' cuidarte Yo solo Tengo Esta vida Mía Música 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 Acabamos Acabamos de escuchar A un ícono De la música En Venezuela Jordano Uno de los máximos Exponentes De nuestra música Y nuestros valores Humanos En Venezuela La canción Que escuchamos Por estas calles Una protesta Muy válida Para los tiempos Que estamos Tranticitando Aquí en nuestro país Venezuela Así que Bueno Muchas gracias A Jordano Por recordarnos Que tenemos Muchas maneras De protestar Y esta es una De las más valiosas Gracias Jordano Bueno Después de disfrutar De nuestra Excelente música Vamos a continuar Descubriendo El papel Del coaching En relación Con la inteligencia Emocional Vamos a recordar Que la inteligencia Emocional Se compone De una serie De habilidades Que determinan El modo En que nos relacionamos Tanto con nosotros Mismos Como con los demás Los objetivos De la inteligencia Emocional Están centrados En proporcionar Recursos Y estrategias Conductuales Emocionales Cognitivas Y de interacción Social Para obtener De esta manera Una óptima Regulación Sobre la presión Interna Y externa Que ejercen Nuestras emociones Y así Evitar Que esa presión Se traduzca En estrés Previniendo Algunos daños Y mejorando La salud psicológica También la autoestima El pensamiento positivo El autocontrol Y las relaciones Interpersonales Ahora Como el coaching Aplica la inteligencia Emocional En los procesos De cada coach O paciente Con quien se va A trabajar Sirve para aprender A distinguir Los bloques Y todo Lo que Aquellos Pensamientos Creencias Están Obstaculizando En nuestras vidas Estos son bloqueos Racionales Separándolo De todo Lo que son Los bloqueos Emocionales Al hacer Esta distinción Es posible Trabajar Con el coaching El paciente O cliente Sobre aquellas áreas En donde se requiere Un esfuerzo Racional Cambios De hábito Cambios De creencia Mejorar sistemas O procesos Personales Distinguiéndolo De aquellos Procesos Interiores En donde se debe Originar Cambios Relativos A miedos Falta de interés U otros aspectos Con una base Más emocional Que racional También se puede Llegar A objetivos Más específicos A través De esa Asistencia Personalizada En cuanto A las emociones Se refiere Por ejemplo Conocer E identificar Nuestras propias Emociones Y sus efectos Para aprender A gestionarlas Adecuadamente Desarrollar La habilidad De la conexión Para mejorar Nuestras relaciones Manejar Nuestra energía Emocional Para desarrollar Mayor entusiasmo Y motivación Desarrollar Habilidades Comunicativas En nuestras relaciones Tales como La asertividad La sintonía La motivación Y otras más Pues Tener optimismo Y persistencia En la consecución De los objetivos A pesar de los obstáculos Y los contratiempos Que se presenten También nos sirve Para gestionar En positivo La tensión Y el estrés Es muy bueno Para la adaptabilidad Y flexibilidad Para afrontar Los cambios Comprender Y manejar Aspectos De la imagen Propia Para acercarnos A nuestros objetivos Utilizar Sencillas técnicas Psicofísicas Para facultar El equilibrio Emocional Y el manejo De los estados Anímicos También sirve Para favorecer Relaciones personales Y profesionales Armoniosas Desarrollar La autoconfianza La autoestima Todo esto es posible Gracias a utilizar La herramienta Del coaching Para canalizar Nuestra inteligencia emocional Nosotros vamos A continuar fluyendo Con este tema Tan interesante Pero antes Quiero invitar De identificar Nuestro programa Y la radioestación Gracias por acompañarnos Por la señal Humano Derecho La radioestación En tu programa Dímelo claro Con Eloisa Gutiérrez Tendrás mucho De que hablar Al escuchar El programa Que impacta Tus sentidos El poder Que cambia vidas Tu espacio De conexión Que está Siempre contigo Quien les habla Eloisa Gutiérrez Queremos conocer Tus comentarios Y sugerencias Las cuales Podrás enviar A través de nuestras Redes sociales En Twitter Arroba CCP Eloisa Arroba Piso Humano Derecho En Instagram Arroba CCP Eloisa Piso Y nuestras líneas Telefónicas 0212 265 2566 0414 259 8539 LUCERO DE LA MAÑANA Préstame tu claridad Para alumbrar De los pasos A mi amante Que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte Y mi fuerza encima el rock Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe Con el sol de los venas LUCERO DE LA MAÑANA LUCERO DE LA MAÑANA Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante Que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba Que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte Y mi fuerza encima el rock Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que cante Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe En su muerte Emocamos junto a él Los buenos tiempos Y así nos impulsa A seguir adelante por nuestra Venezuela. Así continuamos el día de hoy con nuestro tema de el día, el coaching y la inteligencia emocional. Ya para finalizar nuestro contacto de hoy, queremos dejarte un mensaje constructivo y edificante. Te quiero ofrecer nuestro servicio de coaching integral. Nosotros vivimos rodeados de emociones, somos un mar de emociones, tanto positivas como negativas, si las quieres separar una de la otra. Y cuando se trata de sesiones de coaching, estas emociones se hacen más evidentes. El cómo las manejamos y afrontamos está determinado por nuestra inteligencia emocional. Quiero acompañarte a que puedas reconocer tus propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarte a manejar adecuadamente las relaciones que sostienes con los demás y contigo mismo. Quiero que veas las posibilidades que tienes delante de ti y que de otra forma no apreciarías. Te ofrezco que aprendas a gestionar tus emociones a través del coaching integral. Vamos a poner a prueba muchas de tus capacidades porque es importante que estés presente en ellas la inteligencia emocional, tales como el autoconocimiento y el autocontrol emocional. Los resultados que obtendrás por los procesos de coaching integral son notables. Además, tendrás una mejor aceptación de los cambios que se generan en tu vida. Es por ello que te invito a disponer de nuestro servicio de coaching en el Centro de Crecimiento Personal, Eloisa Gutiérrez, y verás la diferencia. Alcanza tus objetivos, vuela hacia tus metas y propósitos. Aquí, en Dímelo Claro, te ofrecemos alternativas creíbles para que sigas avanzando y creciendo integralmente en tu vida. Te esperamos en el Centro de Crecimiento Personal, Eloisa Gutiérrez, para que recibas el mejor coaching integral. Cuenta con nosotros siempre. Fue un inmenso placer acompañarles con nuestro equipo de producción, en el control técnico Héctor Meneses, en la producción general Humberto Sánchez, en la dirección general Melania Escobar, y quien les habló Eloisa Gutiérrez. Que la pasen muy bien, una lluvia de bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.